Estamos a las actividades deportivas de la Feria del Morche 2023. Quiero agradecer a mi compañero José Manuel y a todo el equipo de la Consejería de Deporte por un año más ofertar un amplio programa de actividades deportivas que comenzará mañana miércoles, día 9, y que se extenderá hasta el penúltimo día de feria, el lunes 14 de agosto. Quiero animar a todos los vecinos y a todos aquellos que nos han elegido como destino turístico para pasar sus vacaciones a que se inscriban y que participen. Y bueno, pues recordar que la Feria del Morche comenzará este viernes 11 y finalizará el martes 15 de agosto. Ahora mi compañero José Manuel detallará todas las actividades deportivas. ¿Ya? Bueno, buenos días. Bueno, como bien indicaba mi compañero José Luis, nos encontramos esta mañana aquí en la Plaza de la Marina para presentar un año más las actividades deportivas que tenemos preparadas, concretamente para esta próxima Feria del Morche que dará comienzo este próximo viernes de esta semana. Y bueno, del área de deportes, pues la verdad que encantado de colaborar en la programación de las actividades de la feria, en este caso concreto, aportando actividades deportivas para completar el programa de esta magnífica feria que, como ya digo, empezaremos a disfrutar a partir de este próximo viernes. Desde el área de deportes, la verdad que encantado. Hemos preparado un programa de actividades como sabemos hacer todos los años. En concreto, empezaremos a partir de este próximo miércoles con la actividad, con el torneo de fútbol sala que se desarrollará durante tres días, miércoles, jueves y viernes. Desde aquí, pues apuntar que cualquiera que esté interesado en participar en alguna de las actividades deportivas puede hacerlo inscribiéndose incluso el mismo día de inicio de la actividad. Posteriormente, el viernes también, en horario de mañana, tendremos el torneo de ajedrez. El sábado continuaremos en horario de tarde con el torneo de boli y playa y el domingo, pues también tendremos por la tarde el torneo de tenis de mesa. Acabaremos el lunes 14 con el torneo de 3x3 de baloncesto que aquí, pues bueno, todos los años nos colabora el club baloncesto Torroz que también coincide, que tiene también aquí en el colegio su escuela de baloncesto del Morche y la verdad que, como digo, pues animar y como decía mi compañero José Luis, animar a todos los visitantes y a todos los residentes aquí en nuestro municipio a que participen de estas actividades deportivas de la feria y desde el área de deportes, pues la verdad que encantado de poder colaborar una vez más con la programación de las actividades de la feria del Morche en este caso para este año 2023.